Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en la temporada 39 recompensas de la temporada aunque diga en arriba temporada 38 supervisión ya saben como es Kabam que no arregla todas esas pequeñitas cosas del juego no? Bueno ha concluido la temporada chavos háganmelo saber si ustedes obtuvieron la posición que ustedes deseaban y pues bueno felicidades a GT40 por haber conseguido una vez más el rango número 1 la posición número 1 en todas en esta temporada y bueno nosotros tuvimos una temporada difícil y aún así logramos subir hasta el segundo puesto muchísimas felicidades para todo mi grupo de amigos de mi grupo de alianza y pues TCN bueno la libraron esta temporada de nuevo y bueno también felicitar a todas las alianzas que ocuparon desde el puesto 1 de experto a el puesto 10 o 20 por así decirlo de la posición de experto desde SGA1 hasta XK9 muchísimas felicidades como ustedes saben hubieron varios doqueos hubieron varias alianzas que fueron castigadas por haber usado trampas tal vez usaron mods tal vez pilotearon etc etc y fueron pues cachados con las manos en la masa sucede toda temporada siempre hay alianzas que se ven castigadas por esto y está bien y bueno ahora si chavos lo que más nos importa es los premios los premios recuerdan que al inicio de temporada acabamos había ajustado como que iban a dar más premios pero pues no 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 esos son para la siguiente temporada ya lo confirmaron y bueno vamos a reclamar no vamos a reclamar porque vamos a poder subir creo que dos rangos cuatro más si no me equivoco o tal vez me fallaron las cuentas y estos cristales nexos los vamos a abrir ok voy a hacer esta pequeña apertura de estos cristales nexos pero creo que no debí haber reclamado aún que luchadores quiero mordo va a venir en el próximo loot cristal destacado entonces no voy a agarrar místico aunque todavía me hace falta mango me gustaría tal vez conseguir a red hulk creo que red hulk es un buen luchador para bargrounds para algunos metas en esta temporada si sirvió en una semana y no lo tenía yo hábil la verdad creo que estoy muy bien colocado con los luchadores hábiles cósmicos tengo a los mejores la verdad tecnológico nada más necesito a ese infamous iron man y para el mutante la verdad creo que nada más necesitaría tal vez la duplica del sapo entonces yo creo que me voy a ir mejor con puro científico amigos vamos a ver si podemos conseguir a ese red hulk de una vez por todas porque pues ya viene siendo hora no ya tiene rato que lo andamos buscando y no más no nos lo dan entonces vamos a tener dos oportunidades para conseguirlo vamos a llenarnos un poco de estos siempre trato de mantener todas las clases arriba de dos porque pues constantemente estoy subiendo luchadores a rango 4 ok bueno no solo rango 4 rango 3 también ni que cagara yo rank ups no jejeje bueno vamos a prepararnos un poco para en dado caso que nos den a red hulk y creo que ese fue el último no perfecto bueno ahora si vamos a reclamar aquí el cubo haciendo su pequeño cameo muchísimas gracias cubo jejeje bueno un saludito para ti y en que les estaba en que estábamos ok vamos a checar cuantos rangos 4 voy a poder subir en efecto dos rangos 4 tengo 6 básicos de 6 y 6 alfas de 3 entonces perfecto vamos a poder subir 2 rangos 4 eso me viene de maravilla y ahora si vamos a abrir esos cristales destacados nexos vamos a ver que nos dan vamos a ver que nos dan están por aquí ojo no vamos a abrir los cristales las esquinas de 6 porque vamos a esperarnos a que cambie el cristal destacado que ya es prácticamente la próxima semana creo bueno entonces si vamos a ver que nos dan en estos dos cristales destacados por favor red hulk ok fue muy buen cristal la verdad uff que cristal wow wow que si no tuviera ninguno de esos 3 incluso maxiados estaría de locos uno de los cristales más locos que he visto en los últimos tiempos eh wow 3 científicos que son determinantes en el juego hoy en día la mole porque es un gran defensor sirven incursiones void porque es un luchador nato de que tiene bastante vida y hace bastante daño y mercurio un poco de las dos cosas e incluso uno de los top prestigio de hoy en día entonces bueno vamos a agarrar a mercurio porque da igual quien agarre me van a cristal wow doble mercurio amigos doble mercurio doble quicksilver ok eh creo que aquí lo 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 que debería de hacer es agarrar al capi no que en realidad es una basura es de los peores luchadores del juego sin embargo sin embargo oigan esto recuerden que la el spider man clásico va a ser mejorado así que dentro de poco este capitán américa va a ser mejorado y creo que estoy haciendo una buena si estoy escogiendo bien amigos creo que estoy escogiendo bien me gustaría despertar a modok obviamente pero nos vamos a ir con el capi wow dos quicksilvers imagino que tú que me estás viendo que sigues tratando de que te den a quicksilver debes de estar jalándote las greñas lo siento bro no fue intencional bueno eh bueno no nos den a redhull pero conseguimos un luchador nuevo que ojo ya no nos quedan nos quedan pocos luchadores ya para conseguir nuevos la verdad vamos a ver que nos dan aquí una gema del despertar de 6 tal vez no más esquirlas de 7 estrellas no pasa nada y eh les digo estas esquirlas las estamos guardando ya en 6 días se van eh se va a actualizar lo que es el cristal heroico de 6 estrellas destacado entonces van a venir nuevos luchadores como Absorbing Man como Spot entonces si eh de hecho uno de esos rangos 4 se me llegan a dar Absorbing Man el se va directo a rango 4 entonces eh si creo que eso es lo único que vamos a abrir por el día de hoy eh los cristales nexos tecnológicos y del abismo también los estoy guardando para eh cuando salga Infamous Iron Man en el pool de los luchadores normales en dado caso que pues llegue a a salir no eh que no me llegue no me lo lleguen a dar en el cristal destacado porque esos son los que vamos a abrir antes bueno vamos a abrir esta gema del despertar de 6 estrellas que me dieron al finalizar eh las incursiones en la sala 9 entonces me gustaría alguna gema que no tenga aunque tengo 3 genéricas una que no tenga mística está bien perfecto creo que mística no tenía ninguna la última que tenía eh la había yo utilizado en Rintra si perfecto no la tenemos incluso podríamos despertar a luchadores tal como Doctor Voodoo incluso porque creo que a él no lo tenemos despertado o Hood Hood aunque lo tenemos en rango 4 en la otra cuenta eh igual me gustaría tenerlo despertado que no lo necesita sinceramente eh de todos los luchadores que tengo aquí sin despertar creo que el que más se beneficia podría ser la hechicera suprema pero en realidad nunca la voy a utilizar es un luchador que me aburre utilizar entonces eh pues sí eh también he de mencionar chavos está terminando la temporada de backgrounds en este momento que estoy grabando yo ya no jugué prácticamente nada eh los últimos días jugué una o dos partidas eh y la jugaba pero súper súper eh cuidadosamente porque eh quería mantener mis puntos al final terminamos con 401 puntos eh no voy a jugar más ok porque a pesar de que estoy cerca vean estoy cerca de perder el Celestial 5 estoy a 8 posiciones prácticamente hay hay gente que posiblemente aquí esté haya subido a base de trampas gente que no conozco o algo y puede que los bajen no eh como esta cuenta vean o sea podrá ser una cuenta grande pero seguro que hay hay uno de aquí que que ha de estar medio medio tramposito no quien sabe eh entonces no me voy a arriesgar a que mal que me toque alguien de abajo y me bajen o me toque un mod entonces ya si quedamos en Celestial 5 chido si no quedamos y quedamos en Celestial 6 pues también nada más no vamos a ganar 10 mil tropi tokens eh menos no entonces si chavos esto ha sido eh la pequeña apertura de la temporada 39 háganmelo saber como les mencioné en los comentarios en que posición quedaron ustedes como les fue esta temporada eh y como les fue en su apertura de cristales están ustedes también guardando esquirlas para el siguiente destacado o no y bueno chavos ahora si yo me despido ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye